Y seguimos bailando, 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 bailando y gozando Y hemos vuelto para ti, desde IAFEL, por la región de Chile Los internacionales son Y para qué más Una monta raya le dijo el tiburón, vamos a la playa y verás que vacilón Una monta raya le dijo el tiburón, vamos a la playa y verás que vacilón ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Agüita de limón 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 Iremos a la playa los dos a navegar Iremos a la playa los dos juntitos al mar Iremos a la playa los dos a navegar Iremos a la playa los dos juntitos al mar ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Agüita de limón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!